Hoy quiero darlo, sobran palabras hoy, llegó el tiempo de liberar mis sentimientos Arma letal, te quiero amar, complicidad esta noche, déjame entrar, sin preguntar, ser tu mitad esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable, quiero pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Quiero enamorarme de ti es inevitable Hoy debo quedarme, lejos de tus labios si, estás tan cerca ¿Qué pasa? No controlo esto que siento, arma letal, te quiero amar, un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá, hay que soñar esta noche Es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Tu boca dice ven, tus besos dicen ven, tus ojos me derriten baby Tus manos dicen ven, tus manos dicen ven, tus brazos son peligro baby Es inevitable, es que no enamorarme de ti es inevitable Quiero pero no puedo resistir este sentimiento Solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Buenas noches, muchísimas gracias Estoy muy muy contenta de estar aquí Hoy es una gran fiesta de muchas energías, de muchas cosas Y es la primera vez que se hace este evento aquí en México Gracias por venir Y bueno, la siguiente canción Es una canción que yo creo que a todos nos puede Nos podemos identificar Porque es cuando te han roto el corazón Esto se llama Rompe corazón Tú me prometiste tantas letras de canciones Y cuando estas no llegaron prometiste flores Tú me prometiste estar cuando llegara el frío Y yo me fui acostumbrando a las desilusiones Yo no estaba preparada para la batalla Pero es que al final el amor no se ensaya Y duele tanto que te vayas Falsificador de besos Falsificador de besos, un ilusionista Parece verdad, aunque tu amor no exista En engañarme un artista Y es que no hay nadie que resista Y va rompiendo corazones Ves, recuérdame cerrar la puerta fuerte Cuando me abandones Y aunque me pierda en tu mirada Y sigues estando equivocada Te juro que seré más fuerte Que lo que me enamoraba Querido rompecorazones Ya no te creo nada Una vez es suficiente para esta agonía Y si esto me vuelve a pasar Ya será culpa mía Y aunque tú hayas reemplazado Amor por sufrimiento Tal vez esté muy mal Pero de nada me arrepiento El falsificador de besos, un ilusionista Parece verdad, aunque tu amor no exista Y en engañarme un artista Es que no hay nadie que resista Y va rompiendo corazones Especialista en ilusiones Recuérdame cerrar la puerta fuerte Cuando me abandones Y aunque hoy me pierda en tu mirada Y sigues estando equivocada Te juro que seré más fuerte Que lo que me enamoraba Querido rompecorazones A ti ya no te creo nada A ti ya no te creo nada A mi no rompecorazones No seas egoísta Vete por favor Que no soy masoquista Y te lo ruego No me insistas Hoy que estoy débil No me insistas Vas rompiendo corazones Especialista en ilusiones Recuérdame cerrar la puerta fuerte Cuando me abandones Y aunque hoy me pierda en tu mirada Y sigues estando equivocada Te juro que seré más fuerte Que lo que me enamoraba Querido rompecorazones A ti ya no te creo nada A ti ya no te creo nada A ti ya no te creo nada Con mi nuevo proyecto musical Que se llama Origen Lo voy a presentar El 5 de octubre En el Teatro Metropolitan Así que están todos invitados Y tenemos que recuperar El amor La esencia Las cosas que nos hacen Vibrar Las cosas que nos motivan Todos los días Dejar tanta Superficialidad Tanta violencia Tantas cosas Y es volver un poco al origen Al origen de lo que hay En nuestro corazón Como seres humanos Y pues bueno Esto es lo primero Que voy a presentar Que les guste Que bailen Que canten conmigo Y que lo sientan Y la siguiente canción Se va a llamar Cupido Criminal Ven arriba chicos Vamos a seguir He Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cupido es un criminal, letal, rompiendo corazones, sin piedad, cuelgar, que a todos ha logrado engañar, dormir, que agarre sus pechitas y las clave en su enfermo corazón. Dicen que no es personal, pero no puedo evitar el sentir que me apunta y dispara en mi contra. Hasta parece una broma, si encuentro el hombre ideal vive en otra ciudad y si tiene cerebro seguro y soberbio, aún me ve como un juego. No me vuelvo a enamorar, Cupido es un criminal, letal, rompiendo corazones, sin piedad, cuelgar, que a todos ha logrado engañar. Por mí, que agarre sus flechitas y las clave en su enfermo corazón. Corazón, no sé si es intencional, no sé si es intencional o es que todo lo hace mal. Tal vez sí es intencional, tal vez sí es intencional, letal, rompiendo corazones, sin piedad, cuelgar, que a todos ha logrado engañar. Corazón, no sé si es intencional, no sé si es intencional, letal, rompiendo corazones, sin piedad, cuelgar, que a todos ha logrado engañar. Corazón, no sé si es intencional, letal, rompiendo corazones, sin piedad, cuelgar, que a todos ha logrado engañar. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Los invito y los espero el 5 de octubre en el Teatro Metropolitan. Muchas gracias a Billboard y gracias a ustedes.